...y que, bueno, esa irregularidad no solamente es en este proceso de decisión, o sea, se trae de raíz, o sea, cuando se inicia el proceso, el gobierno de Graco Ramírez interviene de manera muy directa para poner a alguien a su conveniencia, tomando en cuenta las elecciones que ya sabe si ya se... ya sabe si la... ¿Y ustedes están preguntando cuántos integrantes? ¿Perdón? ¿Cuántos integrantes hay en este caso? Nosotros todavía no decidimos cuánto vamos a hacer, de hecho, existe un proceso de decisión integral, pero eso no lo determinamos nosotros, o sea, existen muchas violaciones sobre los derechos de las comunidades indígenas, en todas estas refuerzas locales, nacionales, internacionales, existen muchas violaciones a nuestros derechos. Entonces, pues, estamos aquí y desde antes nos interesamos que no estamos de acuerdo en cómo se hizo este proceso. ¿No solamente porque ya leyeron sobre la cabeza de las comunidades? Pues sí, sobre eso, bueno, pero nosotros, este, nosotros lo presentamos, este, como una de las comunidades indígenas, no nos hicieron caso, entonces estamos esperando prácticamente que el nuevo gobierno ratifique esto. ¿Por qué se van a romper? ¿Por qué se van a romper?